Exclusivo Solo primicia Pero que tal novedad musical Si es Piber Records Con Luz, Luz Nelly del Cusco Siempre marcando la diferencia Calidad total Piber Tanta muna cuscus que piburishane Eso, eso Tanta huello cuscus que piburishane Muna ya Pusquera muy ya, khamuara gamuya Aquí estoy Ganaba tu tapito suyunan chispa Eso, eso Pusquera muy ya, khamuara gamuya Hachalau Ganaba tu tapito suyunan chispa Su cocha Oste chakitaz, nunga purishane Adelma Ongo chakitaz, nunga purishane Eso, eso Ongo chakitaz, sumari manispa 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 Este caniño Pero que bailen las solteras Pero que bailen las solteras Marco guamame en Italia Acosalo, bailalo Bailamos en Siguan y San Pedro San Pablo, San Pablo, Tinta con mapasas Checa, tupe Mi tu marca Solteritas, solteritas, solteritas Solteritas Girando, girando Volvea, volvea, volvea Soltero, soltero Que hay niñas que así hay Solteritas Y un saldo placer 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 ¡Claro pues! ¡La pompa! ¡Dale por abajo! ¡Dale por arriba! ¡Dale por abajo! ¡Por pelo! ¡Por pelo! ¡Por pelo! ¡A las chichachas! ¡A las chichachas! ¡Jacuyacunaca! ¡Recuyacapuzo! ¡Jacuchis! ¡Jacuyacunaca! ¡Paseyacapuzo! ¡Vámonos! ¡Chaneachisma! ¡Ya está chaneachisma! ¡Claro pues! ¡Esta mañana ya contiremos un! ¡Eso es! ¡Paseyacchalean jisman! ¡Ya está chaneachisma! ¡Ay, salí guay! ¡Esta mañana ya contiremos un! ¡Uy, un ispa! ¡Pero ya está mandando a chanear a mozán! ¡Claro, claro! ¡Pero ya está mandando a chanear a mozán! ¡Achaló! ¡Paseyacapuzo! ¡Carnavales! ¡Esta mañana ya contiremos un! ¡Se va a llevar! ¡Paseyacapuzo! ¡Eso es! ¡Esta mañana ya contiremos un! 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 ¡Yo te pongo! ¡Aunque tú no quieras yo te pongo! ¡Te pongo a gozar! ¡Te pongo a gozar! ¡Te pongo a gozar! ¡Estos carnavales! ¡Así se baila! ¡En el Cusco! ¡Y en la Furimar! ¡Todos chumibicas! ¡Los solteros bailando, bailando! ¡Los solteros cosando, cosando! ¡Los solteros mojando, mojando! ¡Vale, pibe! ¡Record! ¡Los solteros! ¡Neli del Cusco! ¡Original!